Y Boris, Christian Chacon fue extraditado a los Estados Unidos al ser requerido por el Tribunal Superior del Condado de Calab en Georgia para que responda por tres delitos sexuales en contra de menores de edad. El acusado tras cometer los crímenes huyó a nuestro país pero fue capturado por las autoridades. El extraditado cometió los delitos de abuso sexual de menores, estupro y allanamiento de morada en primer grado. Los hechos ocurrieron entre el 2015 y el 2016 en territorio de Estados Unidos, en el estado de Georgia. Son delitos que no han prescrito, tanto en Estados Unidos como en nuestra legislación son delitos que no prescriben. La captura fue ejecutada en territorio salvadoreño y ha enfrentado las diligencias o el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos. Como repito, son hechos que no prescriben y estamos haciendo un esfuerzo, tanto Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional Civil para combatir la impunidad en delitos cometidos en personas menores.